Para Karina los milagros sí existen. En un minuto su vida se transformó al experimentar una angustia y desesperación por el rapto de su hija, pero logró recuperarla gracias a un héroe anónimo. Como todos los días, Karina pretendía abordar un taxi afuera del mercado Nicolás Bravo en Morelia para dirigirse a vender tortillas. Jocelyn, su hija de cuatro años, se adelantó y subió al carro del alquiler mientras su madre acomodaba la mercancía en la cajuela, acto que aprovechó el chofer para huir con la niña sin rumbo fijo. La joven madre reaccionó de inmediato y pidió ayuda a un ciudadano que circulaba en su vehículo justo en ese momento. Siguieron por seis cuadras al taxi y así lograron recuperar a Jocelyn. El chofer entregó a la niña argumentando que se distrajo y no vio a la pequeña. Lo siguió y que por acá abajo lo alcanzó y que ya le dijo que no había salido, que la niña estaba allí. Gracias a Dios que ya está aquí. Con lágrimas en los ojos y su hija en brazos, Karina regresó al mercado en donde fue recibida con gran júbilo por sus familiares. El buen ciudadano que apoyó a Karina siguió su camino sin que nadie sepa su nombre.